¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy BrainHuntDude Bienvenidos a un nuevo video ¿Qué tal es la demo? Creo que esta sería la última parte correspondiente a esta demo Porque respectivamente me encanta Pero el problema es que como he dicho es solo una demo Y es solamente dos escenarios Y aunque sea una miniserie Este no es un juego completo, es solo una demo Del juego completo, porque el juego completo directamente yo no lo voy a poder comprar Oh, una skin automática ¡Beefuuu! Bueno... Yo estaba preocupada desde antes Pero... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué son los que intentan? ... ... ... ... ... ... ¡No puedo decir eso! Eso es un sombrero, no es la gran cosa. ¿Hinori es malo? ¡Ese pantalón es malo! ¿Puedo ir? ¡Band! ¡Band! ¡No es malo! ¡Ese pantalón es malo! ¿Por qué no puedes remover ni el listón y puedes quitarte el sombrero? No es que sea la gran cosa. Y además solo eres una mascota. ¡Sé una mascota! ¡Sé durable! ¡No! ¡Band! 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 ¿Para qué no lo puedes decir? ¿Para qué no lo puedes decir? ¡Trainsaman quiere saber! ¡Gracias! 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 que la llamen como y que la llamen como y se fue y ahora Trainsama se va según esto estoy cerca un poquito bajamos el mapa si estoy cerca respectivamente están de este lado lo mal es que no ha podido hacer lo que yo quiero hacer lo que es ¿Pengio? ¿Pengio? le intenta cambiar el tema le intenta cambiar el tema ¿Quién no se quedaría traumado directamente? correctamente si, sé que hay un bicho detrás de mí pero no me interesa porque literalmente lo encanta no sé oh, una vez que ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? la conexión entre los malas y los pasajos que comparte ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 Y si, la razón por la que no puedo conseguir el cosa Ahora es porque tengo que estar spamiendo el Sweet Splash hasta que llegue a 3 Si es eso el caso, wow que tedioso Porque dice durante el combo, pero en realidad sería ir spamiendo viejo movimiento para alargar el combo y después repetirlo un par de veces Uh, punto con estrellas, significa que casi estamos llegando a nuestro objetivo Y cofre la pista ¿De dónde salen tantos? No va a alcanzar ¿De dónde salen tantos? ¿De dónde salen tantos? ¿De dónde salen tantos? ¿De dónde salen tantos? Sí, es lo que imaginé. Ah, qué pesado. Ah, que tengo que... Ah, qué pesado. 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 Adiós. Ah, qué pesado. 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 Ah, qué pesado.